Bueno, entonces en el siguiente problema nos han dejado un ejercicio de UNI 2013-2, ¿cierto? Y nos piden calcular, o sea, diciéndonos que BD es la bisectriz de qué? Del ángulo ABH y BE es la bisectriz del ángulo CBH, ¿no? Nos dan 724, obviamente de A hasta C va a ser 25, es un triángulo notable. Y no nos dan nada más, simplemente nos dicen hallar DE. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? Jorge, si o no que 2α más 2β, ¿cuánto vale? 90, si o no. Ahora, yo te pregunto, ¿esto es 90? ¿Cierto? Ya, esto es 90. Oye, y acá hay 2β, ¿cuánto tiene que ser acá? 2α, ¿sí o no? Mira, 2α más 2β, 90. 2α más 2β, 90. Ahora, mira atentamente acá, presta toda la atención del mundo y dime. La suma de 2 internos me da un ángulo externo, ¿sí o no? Entonces, β más 2α me da β más 2α. Dylan, ¿tienes algún problema? No. Porque ¿a qué quiero llegar? Esto mide β más 2α, ¿sí o no? Y no sé si la ves, pero acá también hay β más 2α. ¿Ves? β más 2α. ¡Ah! Entonces, ¿cuánto vale AE? Vale 7, ¿sí o no? Porque mira, 2α más β, 2α más β. Eso se llama isósceles, señor. ¿Cómo se llama? Isósceles. Entonces decimos que AB es igual a AE. Por lo tanto, ¿todo esto cuánto vale? Esto vale 7, ¿sí o no? Entonces, esto es 7, este es 7. Ahora, mira, vamos a hacer la misma jugada. Acá es 2α, ¿sí o no? ¿Cuánto tendría que ser acá? 2β, ¿sí o no? Porque 2β más 2α me da 90. Lógico. Ahora, la suma de 2 internos me da un ángulo externo. Entonces tenemos 2β más α. Pero ahora, detente ahí, detente ahí. Y fíjate, 2β más α. ¿Y cuánto es acá? 2β más α. Oye, 2β más α, 2β más α. Eso no es un ángulo, eso no es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Entonces, veces 24, ¿cuánto tiene que ser DC? 24 también, ¿sí o no? Entonces, todo esto va a ser 24, señor. Pero, ¿cuánto dijimos que valía la hipotenusa? La hipotenusa valía 25. Entonces, ¿este cachito AD cuánto vale? Vale, no. Vale 1, pues, ¿sí o no? Porque 1 más 24, 25. Ahora, mira, AD ya está. AD vale 1. A mí me piden DE. ¿Sí o no? O sea, 1 más cuánto me da 7. 6. Entonces, la respuesta X tendría el valor de 6. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Simplemente era tener un poco de observación. Entonces, acuérdate, la suma de dos internos, me da un externo, y un triángulo isósceles implica que dos de sus ángulos sean iguales. Bien, en este caso, el triángulo isósceles tenía, teníamos que ver que dos de sus ángulos tenían que ser iguales para que los lados sean iguales. ¿Listo? Nada más.